La edición de Campos de Níjar, esta edición que hicimos ya hace casi cinco o seis años, gracias también a una iniciativa de Pepe Guirao, pues se ha convertido en un libro de referencia, la estrella también de la editorial de la Universidad de Almería, un libro que reeditamos continuamente, con esa aportación de las fotografías de Vicente Aranda y con la exposición que se hizo en su día y que ahora vamos a reeditarnos, como has dicho, en estos días en Níjar, y que será un punto de referencia. Lo que utiliza Juan Guitisolo, fundamentalmente en ese libro, es la emoción para, desde la distancia y el respeto, porque no es alguien que se implica ni se quiere confundir con el paisaje o con la humanidad que encuentra, sino de la distancia y el respeto, sentir la emoción de una tierra y de unos individuos que habitan esa tierra que no son conscientes de la historia que les está pasando por encima, y que seguramente hoy día sigue estando vigente esa situación. Para Níjar, como les digo, es muy importante este simposium, porque nosotros siempre estamos trabajando por la cultura, estamos trabajando en la conservación de nuestras raíces, de nuestras costumbres, no en vano, tenemos grupos de baile que conservan nuestros bailes, que conservan nuestros trajes, también tenemos recreaciones históricas, como el Desembarco Pirata, en San José, y tenemos una escuela de música que lo que hace es transmitir a los niños esa pasión por la cultura. Vamos a hacer en Níjar allí estos tres días de reflexión con un plantel que yo creo que es increíble, que hemos diseñado entre Miguel y yo, y que toca diferentes aspectos de lo que podía ser una aproximación actual a OITISOL, o de personas que lo conocieron, a personas que en estos momentos están trabajando en las problemáticas que él apuntó. Son doce invitados en total. Hemos hecho un certamen con los alumnos de secundaria de todo el campo de Níjar, un certamen que se cerró antes de ayer y que han concurrido casi 150 alumnos para un poco incitar a la escritura. ¡Gracias! ¡Gracias!